Aló, buenos días. Pelaito, ¿cómo estás ahí? Bien, pues amigo, ¿con quién tenemos el gusto? Con Bastián Leal, ¿cómo te va? Muy bien, amigo. Bastián, ¿a qué te dedicas tú, amigo? Soy administrador de edificios. Buena, compita. ¿Y cómo le ha ido, Rey? Bien, bien, sí. Harta pega. De hecho, de antes te llamé, pero no te voy a hablar porque estás entrando justo al banco a depositar unos gastos comunes, güey. Pero ya lo logró, compita, ya estás al aire. Estás saliendo para todo Chile y el mundo. ¿Cómo estás, Rey? Sí. Pero mira, te quería hablar del tema que estaba ahí en palestra, ahí en la radio, porque me suele pasar a mí también. Yo vivo subiendo en Maipú y voy a comprar siempre el jumbo de los trapenses, güey, me compré un auto de marca así. Solamente va a comprarle al resto. Ah, usted lo asume, compita. Usted asume que lo que compra es para lucirlo también. ¿Sí? ¿Es para lucirlo? Sí, o sea, me compré un Jeep, marca Jeep, ¿cachai? Como porque... No sé, es decir... El chileno es así, güey. Toda la gente que te había llamado anteriormente, claramente todos somos así, güey. Sí, sí, va que estamos con cosas así. Sí, claro, claro. Aunque... Pero me pego, mira, me pego el pique de Maipú a los trapenses, vitacuras. Solamente ir a comprar el jumbo para el gente más bonita, güey. Imagínate. Pero suele pasar porque es distinto, o sea, te sentís más cómodo, no sé, vos. Pero no te suele pasar a ti que de repente, no sé, querías ir a un parque, ir a una plaza y te vayas a meter a otro lugar que puedes estar más tranquilo, ¿no? ¿Qué más te declaraciones del perrín aquí? Y que, bueno, en su auto jeep va a comprar a otra comuna para ver gente más linda, ¿eh? Impresionante. Buena, compito. Y compren más tranquilo también, por favor. Impresionante. Bueno, está bien, compito, está bien. Bueno, ahí está la opinión del perrín. No, iba a comprar ahí a la esquina, ¿no más, hermano? Ahí a los peruanos. Más barato. No, iba a comprar al Laird. Al Laird ahí que está cerca de la casa. Qué pelado ese güeyón, sí que está cagado. Impresionante, ¿eh? Evitemos las palabrotas, sí, por favor. ¿Qué opina la gente? Están llamando puros arribistas, güey. Arribismo. Viernes de arribismo. Hay que ser pedazo de saco, güey. Ya, pero ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué? No, no, no caigamos en esa. Nada que ver. Son todos feos, para ahí arriba son todos los hermosos. Viste, ahí está, está de acuerdo el perrín, está de acuerdo. Está bien, está bien. Ya, déjame, ahí nomás. Está bien. Igual no encuentras otros productos. Que no son laos, no hay. Igual estoy de acuerdo un poco con el amigo, ¿eh?